Hoy en el mundo es el mejor momento para empezar a invertir, a ahorrar, aunque muchos piensan que es muy complicado, que se necesitan muchos requisitos o mucho dinero para poder comenzar, ya que el poco dinero que uno tiene guardado en el banco o en una institución financiera prácticamente no te da nada por tenerlo con ellos, que es mucho mejor gastarlo o ahorrarlo en alguna alcancía o debajo del colchón. Pero acompáñame, hoy te voy a mencionar lo fácil que es iniciar a invertir en plazo fijo aquí en el Perú, que los requisitos son mínimos, que no se necesita ser un experto para iniciar y puedes empezar con muy pocos soles y si no me crees, vamos a verlo. Hola, mi nombre es Rubén Darío. ¿Qué es el plazo fijo? Es una inversión bastante segura, muy accesible para todos y sin tanto riesgo, ya que los bancos, las instituciones financieras y las cajas te lo van a ofrecer. Lo importante es saber cuál de todas nos va a dar más por nuestro dinero. El plazo fijo es ese dinero que se va a volver inversión al dejarlo en un cierto periodo de tiempo determinado, que pueden ser 30 días, 60, 90, 180, 360, por darte un ejemplo. En ese periodo de tiempo, tú no vas a poder disponer de tu dinero para nada. No vas a poderlo retirar aunque sea alguna emergencia, pero a cambio, al terminar el tiempo, te van a dar un interés a tu favor. Este interés puede ser del 3%, 5%, 9% o 10% de lo que hayas pactado. Esto es lo más interesante de todo. Los requisitos para invertir a plazo fijo aquí en el Perú son mínimos. Solo vas a necesitar tu DNI y 300 soles. Con tan solo 300 soles puedes comenzar a invertir a plazo fijo. Más adelante te estaré diciendo quién te va a dar más por tu dinero, pero lo importante es conocer que no te van a cobrar un manejo de cuenta o alguna comisión por tener tu dinero en este tipo de inversiones. Quiero que veas en este momento dónde tienes tu dinero, en tu tarjeta de débito, en una tarjeta de prepago, saber si te están dando algo por él o bien el banco gana. También es importante que nosotros ganemos. Si no te están dando nada por tu dinero, cámbialo donde sí, pero yo te estaré diciendo quién te da más. Antes te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que seas el primero en enterarte de todas las noticias financieras por todo Perú. Las mejores opciones actualmente están en las cajas y tú puedes escoger la que tú quieras, la que te quede más cerca de tu casa, quien te dé más por tu dinero o la que te genere más confianza. Yo te voy a dar cuatro ejemplos, dos de mis favoritas y dos que te están dando más rendimiento en este momento. La primera y de mis favoritas es la caja Trujillo. Te va a dar un rendimiento de 8.75% y puedes iniciar con 2.500 soles a un periodo de tiempo de 360 días, aproximadamente un año o bien a dos años, que serían 720 días. Cada año te va a generar el rendimiento de 8.75% y tú me vas a preguntar cuánto en dinero es esto Rubén. Si tú dejaras 10.000 soles, al año te estarían dando 875. Bastante bien, ¿no lo crees? Otra de mis favoritas es la caja Cusco. Aquí tú puedes iniciar a invertir a plazo fijo desde 300 soles y ya te van a dar un rendimiento de 8.5%, dejando tu dinero a 360 días. Pero si tú decides dejarlo a un poco más de tiempo, que serían 540 días, va a subir un poco la tasa a 8.55% y si lo dejas prácticamente a dos años, te estarían dando de 8.6%. Puedes depositar los 300 soles o más la cantidad que tú decidas empezar a invertir. La segunda caja que más rendimiento te da por tu dinero es Caja Centro. Y como lo puedes ver en esta tabla, lo interesante es el plazo fijo a 360 días. Puedes iniciar desde 500 soles y ya vas a recibir un rendimiento de 8.6% con tan solo 500 soles. Si en tu posibilidad está depositar hasta 100.000 soles, te pueden mejorar la tasa a un 9%, muy bueno para este año difícil. La caja que más rendimiento te está dando actualmente en todo Perú es Caja Raíz. Quizá no es tan conocida, pero te está dando un rendimiento del 9% a plazo fijo y tú puedes iniciar a invertir desde 500 soles, eso sí, a un periodo de tiempo de 360 días. Ya no tienes pretexto para no iniciar a invertir. El plazo fijo es bastante seguro y tener tu dinero en el banco, en una institución financiera o en estas cajas, te va a generar un rendimiento por encima de la inflación. En vez de que poco a poco veas cómo los precios suben y tú no estás haciendo absolutamente nada en estos momentos complicados. La mayoría de nosotros no puede empezar a invertir con muchos soles, con miles. Realmente es poco a poco. Con constancia uno puede hacer bastantes cambios a nuestro favor y tener un guardadito para cualquier momento complicado. Me gustaría preguntarte y que me escribieras en la parte de aquí abajo en qué estás invirtiendo tu dinero. Quizá compraste un departamento y lo estás pagando poco a poco. En qué caja, en qué banco, cuánto rendimiento estás ganando con él. También escríbeme si te gustaría saber en dónde te están dando más por tu CTS. O bien, qué tarjeta de débito o qué tarjeta de crédito te gustaría analizar en este canal. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita. Recuerda que estamos leyendo todos tus comentarios y no es tan difícil como parece. Nos vemos.